Somos un niño, ¿eh? ¿Quién lo cortó? ¿Quién lo sacó? A ver, ¿a ti fue? ¿Fue a mí? Sí, fue tuyo, porque eres el único que partiste. Vas a hacer los tamales del dos de... ¡Ah! ¡Le sacó el niño! Ahí está. Ahí está. ¿Lo dejaste ahí o te lo agarraste mejor? Ahí está. Es tuyo. Y fíjate que eso, ¿sabes qué significa? Son bendiciones. Son bendiciones. Ahí está. A ver, a ver, sigues tú, a ver qué tal. Ándale, en pedazotote. A ver, va. A ver, vamos a ver, me toca a mí. A ver, graba, 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 graba. Ahorita todos andan laugando. A ver qué le sale. ¿Qué le gusta que no le salga un susto? No, a mí nadie me asusta. Quiero esta gran. Yo también quiero la de... Vamos a ver. Y luego me dice, no me tocó, ya ya había quedado el niño. Lo dejó a un lado. Lo dejó a un lado. Ahí veremos si me tocó. ¿Quién le tocará? Ven, dime, para que fuerzas tu pedazo, sí. Órale, ahí está, con quien quieras. Ahora sí, venga. De aquí. A ver. Ahí sí. A ver, así. Fuerte, fuerte, con ganas. Ahí va. Con ganas de que se vea el niño. Claro, lo es tuyo. ¿Quién más pasa? ¿Por aquí? Nada, por allá. Y gracias. Ojalá. Ay, sí, ojalá. Así no oro. ¿Quién más? También que Carlita venga. Venga. Venga para acá. Sí. Sí. Uy, hacemos un corte y regresamos. A tú. No es cierto. Y ganas de Dios. Feliz Día de Reyes en el 7 de enero. Vente para partir la rosca. Córrele. A ver, te lees de acá o de acá. Y no es el monito, eh. Es el niño Dios. Ya se me olvidó otra vez y ya me lo habían corregido. Sí, es cierto. Es el niño Dios. A ver. El niño Dios. Vamos a ver, Jairo. Vamos a ver. Y yo que el monito. Y hasta me corrigieron y yo. Ay, sí, sí. Ya no te vas a decir. Sí, ya no te vas a decir. A ver, a ver. No te tocó, no sabemos. Ellos son listos. Se ve bueno. Se ve bueno, sí. Adelante, Jairo. Tu pedazo. Ya. Esto va directo a redes sociales. Ah, no, ya no estoy en la radio. Si puedo decir a Facebook. No, mira, ¿y me salió? ¿Sí te salió? Ah, lo destaparon. ¿Tú partiste ahí? ¿Tú partiste ahí o quién? ¿De quién? Me hice el otro. ¿Tú fuiste, no? ¿Tú del otro lado, sí? Ah, mira. Bendiciones. Ya quedamos, Jairo. Quien lo destapa, me sabe. Ajá. A ver. Lo destaparon y lo desconocieron. No hay nada. Ahí está, no hay nada al lado, porque ya al rato me sale que te destaparon. Vente, ya partiste. Bueno, pues vamos a cortarle. Regresamos. Ay, sí, tú, pero raro. Díganle adiós. Feliz Reyes, 7 de Enero. Vamos.